El día de hoy, el tema que queremos tratar aquí en Casing Knowledge realmente es un tema que tiene que ver con el impacto del aislamiento social en la salud de nosotros. ¿Está bien? De todos los emprendedores, dueños, ejecutivos, funcionarios de empresas o de instituciones que consideramos que es un tema, pues mucha gente lo toca, mucha gente habla de él, pero la verdad es que ¿cómo vinculas eso con una solución que pudiera ser tan sencilla como va a ser el deporte? Y nos sumamos a esa idea aquí en Casing Consultores. Si ustedes pueden ver dos caritas aquí en el Zoom, está con nosotros el doctor Héctor Sánchez Castillo, que por muchos, muchos años, más de 15 años, ha estado vinculado con organización pro bono para apoyar a la niñez en condiciones vulnerables a través del deporte, pero eso no limita que los modelos de negocio que, bueno, yo le digo modelos de negocio, yo sé que son de procuración de fondos, no limita la capacidad de innovación. Y entonces hoy queremos hablar también de esa parte, cómo ha pivoteado estas iniciativas que tiene el doctor Héctor Sánchez Castillo. Bueno, Héctor, la verdad es que nos conocemos desde hace algunos, algunas décadas. Somos desde la infancia, somos de la misma escuela y demás, pero me da muchísimo gusto que hoy esté en estos niveles apoyando a otras organizaciones y es miembro de diversos consejos. Y le voy a pedir entonces y darle la bienvenida a Héctor Sánchez Castillo para que se presente, nos diga quién es, ¿verdad? Y empezar en toda la sesión del día de hoy en términos de, pues, cómo poder mejorar nuestra salud y aminorar el impacto que tiene el aislamiento social para todos nosotros. Héctor, bienvenido, este es tu programa. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el tiempo que nos das para promover estos temas de la ayuda a quienes más lo necesitan, mediante una plática muy interesante, que es la salud, la salud de los empresarios, cómo los afectan estas situaciones nuevas, cómo podemos innovar aún en la adversidad y cómo de repente a más de uno le va a sonar como interesante una nueva actividad que estamos proponiendo aquí en la Ciudad de México para la Procuración de Fondos, pero también ha gustado mucho a los patrocinadores que hemos involucrado en estos temas. Entonces, pero bueno, son como muchos temas o subtemas y todos parten de una situación actual que es esta nueva situación de la salud y cómo nos afecta, cómo les afecta a las gentes que tienen en sus manos la responsabilidad de conducir una organización o una empresa en estos mares tan inhóspitos en estos momentos, ¿no? Entonces, siempre me preguntan, siempre un tema que yo he escuchado mucho y que siempre se queda así como el tema flotando en el aire y de repente todo el mundo dice, cuídate del estrés, tienes mucho estrés, tengo mucho estrés, el estrés me está matando, el estrés ya me llegó todo. O sea, la palabra estrés, todo el mundo lo usamos de una manera muy cotidiana y quería yo iniciar mi plática con qué quiere decir el estrés, de dónde viene, cómo se origina, pero un poco, sin que sea una plática médica, pero un poco para entender qué es el estrés. No sé si estés de acuerdo en empezarle por ahí. Ahorita ya no te oigo. No, es que hay un botón rojo ahí abajo que me equivoco. Gracias. Sí, no, me parece extraordinario. Es decir, si vamos a hablar del impacto que tiene el aislamiento social, seguramente tiene un impacto en el estrés, en la ansiedad y en otros temas. Entonces, pues empecemos por ahí. ¿Qué es el estrés? Pero mira, básicamente el estrés lo que quiere decir en tu organismo es una respuesta normal a una demanda de tu entorno. Por ejemplo, si yo voy caminando de manera normal en la calle y de repente un coche hace un ruido muy fuerte atrás y me hace ponerme nervioso o reaccionar o brincar o agitarme, mi estado mental, ponerme en estado de alerta, lo que quiere decir es que mi cerebro, en una parte del cerebro que es la hipófisis, libera una hormona, esa hormona viaja por la sangre en microsegundos, llega a los riñones, a la corteza superior de los riñones, la glándula suprarrenal, y libera una hormona que se llama cortisol. Y ese cortisol en microsegundos te eleva la presión sanguínea rapidísimo, hace que tu oxigenación mejore, hace que tu circulación sanguínea mejore, hace que tus pulmones se expandan, hace que puedas captar más oxígeno del normal, o sea, te pone en un estado de alerta para que en ese momento puedas reaccionar a lo que te está afectando en el entorno, y hace que puedas brincar, y en lugar de que brinques medio metro, como siempre, ahora brincas dos metros, y en lugar de que despacitos ahí queditos, salgas corriendo los 100 metros planos en unos cuantos segundos, y entonces es una respuesta fisiológica a un estímulo externo. Y entonces ese es un estrés normal, o sea, es un mecanismo hormonal en el cual pudiste reaccionar para salvar la vida, si es que te iban a atropellar, por ejemplo. El tema ya en nuestra vida diaria es que ese estrés se puede volver algo sostenido, y entonces pequeñas dosis de estímulos externos, que son mucho ruido, la contaminación, presiones de tu trabajo, llamadas de estas de que te voy a secuestrar hoy, todo ese tipo de situaciones que te alteran tu estado de paz, entonces se vuelven como en pequeños disparadores del estrés, y entonces se convierte en que tienes ya un estrés sostenido o constante, y esto ya tiene efectos adversos para la salud, porque entonces sigues liberando la hormona cortisol, la hormona cortisol que liberas es como por ejemplo cuando tomas cortisona, tabletas de cortisona, pero en vez de tomarlas por los días que te las mandó el médico, las tomas por ocho meses seguidos o un año seguido, entonces bueno, ya empiezas a tener los efectos adversos del cortisol, que son, te da más apetito, comes más, aumentas de peso, te sube el colesterol, porque entonces empiezas a descuidar la dieta, la nutrición la empiezas a descuidar, te eleva la presión sanguínea, te altera tus ciclos del sueño, y entonces toda su vida, toda tu vida se ve afectada por este tema del cortisol, que te afecta ahora sí que tu modo de vivir. Entonces, a lo que voy es, el estrés es bueno, pero en pequeñas dosis, sabiéndolo manejar, sabiéndolo, saber que es parte de la vida, pero que así como es parte de la vida, que tengas estrés, también es parte de la vida, que lo sepas controlar, y que sepas no solo disminuirlo, sino desaparecerlo de tu entorno, esa es como una parte de la plática. Después, otra parte que se me hace interesante, que conozcan la gente sin, los no doctos, digamos, aclaro, por ejemplo, que yo soy médico veterinario, y entonces, este tema del estrés en los animales, sí es un tema de vida o muerte, igual que a la gente, porque hay animales que les puede causar un estrés de estar normales, se pueden estresar y se pueden morir en ese momento. Por ejemplo, esto le pasa mucho a la gente que tiene aves, periquitos y distintas aves de ornato, tratan de agarrar el ave porque se lastimó el ala, la patita o no sé qué, y si la agarran muy bruscamente, si la agarran de sorpresa, o si se azota la puerta y tiene un ruido súbito, o se puede, en ese momento, unos segundos después, unos minutos después, ¡pac! caen muertos. También pasan los felinos. Entonces, este tema del estrés no controlado y mal manejado tiene desenlaces bastante serios, ¿no? Esa es una parte. Otra parte es las endorfinas. También está mucho de moda la palabra endorfinas, y de que produces endorfinas, y de que haces ejercicio para que produzcas endorfinas, y que las endorfinas son buenas. Y, bueno, ¿qué son las endorfinas? Finalmente son unas proteínas que también se fabrican o se sintetizan en una parte del cerebro, y se segregan a cuando algo te causa placer. Por ejemplo, el deporte, por ejemplo, cuando comes chocolate, cuando comes alguna fruta, como la piña, la uva, y hay así como algunos alimentos que son muy claros que te producen endorfinas, y eso te produce una sensación de bienestar, ¿no? Son unas hormonas que interactúan solamente a nivel cerebral. Una palabra muy interesante. Y entonces, lo que viene, todo esto viene a colación porque lo que quiero yo promover es el bienestar de las personas a través de modos sanos de vida, lo cual incluye, entre otras cosas, hacer deporte. Hacer deporte, hay quien hace deporte de manera de poca intensidad, se da una caminata después de comer o de cenar, hay quien se sube a la corredora, hasta realmente los que ya entrenan todos los días, ya hacen ejercicio de manera rutinaria, y con esta práctica del deporte es que segregan también endorfinas, ¿no? Hay gente que, ante una tensión o ante un problema X, le gusta entonces comer mucho chocolate, y entonces también se agrega endorfinas, y entonces tenemos los adictos al chocolate, ¿no? Entonces, es por esto, o con alguna fruta, como las uvas o la piña, o hasta hice mi listita de algunas frutas, ni sabía que había algunas que te provocaban la producción de endorfinas, pero por ahí va el tema de las endorfinas. ¿Cómo ves, Ricardo? Es muy interesante. La verdad es que entonces quiere decir que somos animales que aguantamos bastante, porque no todos necesariamente se muerden del estrés, pero en Japón existe todo un tema, una palabra misma que es karoshi, ¿no? Que sería como muerte por trabajo, por exceso de trabajo, pero pues debería, seguramente es por exceso de estrés, y por todo esto que nos estás platicando. Ahora, ¿esto cómo afecta la calidad de vida del director, del directivo, directora, directores, ¿verdad? De los emprendedores, de los dueños, y sobre todo en esta época que estamos viviendo? Porque finalmente son los que llevan la batuta de una organización, ¿no? Claro. Yo pensaría que, bueno, básicamente, si tú... Hay varios como niveles de estrés, pero en principio lo que yo pensaría es que hay gente que lo controla muy bien, se sabe reconocer cuando está en un estado de estrés, y trabaja y hace distintas técnicas, desde de respiración hasta meditación, hasta el manejo, cada gente tendrá sus maneras de solucionar sus temas de estrés, hasta mucha gente que realmente no se da cuenta, y entonces cae en este círculo vicioso de que un pequeño estrés lo conduce a otro estrés, que lo conduce a otro estrés, que lo conduce a otro estrés, y se vuelven círculos viciosos muy negativos. Lo que, en mi experiencia, no soy especialista en el tema del manejo del estrés, más que en lo que yo hago, a mí lo que más me ha funcionado como manejo del estrés es el deporte. Definitivamente depende de la intensidad de cada persona, pero es una manera en la que puedo manejar muy bien el estrés, junto con la meditación. Muy bien. Ahora, eso tiene una relación directa con, no solamente con tu trabajo profesional, sino con algo que has hecho por más de 15 años, al menos hasta donde yo tengo entendido, que tiene que ver con la promoción de eventos, o de iniciativas de corte deportivo. ¿Tiene alguna relación esto? Pues mira, yo pienso que sí. Finalmente, te platico un poco. Durante los últimos 15 años, he sido miembro de una asociación que se llama Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Esta asociación de fibrosis quística es una asociación que procura el diagnóstico y la difusión de una enfermedad genética rara que se llama Fibrosis Quística y que de repente es poco conocida y por ser poco conocida, aún en el mundo médico, lleva a no identificarla, a diagnósticos erróneos y que aquí en México la esperanza de vida de un niño que nace con Fibrosis Quística haya sido, por ejemplo, ha brincado un poco, hace algunos años apenas era 8 o 10 años, actualmente es aproximadamente 18 o 20 años. En los países desarrollados, la expectativa de vida pudiera ser 50 años. Entonces, esta asociación, bueno, entre sus metas, siempre ha sido difundir la enfermedad, la procuración de fondos para ayudar a niños que requieren medicamentos, porque es un tema, los medicamentos son muy costosos y además, sobre todo, incidir en las políticas públicas para que puedan hacerse diagnósticos tempranos, porque esta es una enfermedad genética con la que ya naces y entonces incidir en las políticas de salud para que se hagan diagnósticos al nacer, más conocidos como el temiz neonatal y que en México el temiz neonatal ha sido, contiene, hace algunos años, tres enfermedades, después se aumentaron una corte enfermedad y la quinta enfermedad genética que diagnostican en el temiz neonatal en hospitales públicos ha sido de cinco enfermedades, incluyendo ya la fibrosis quística. En los hospitales privados, el temiz neonatal comprende 69 enfermedades genéticas. Entonces, pues, hay una brecha muy importante entre lo que se está haciendo y lo que se puede lograr todavía. En la parte pública, digamos. Pública, incidir de manera muy importante a través de la, no sé, todos los niveles de gobierno para que se pueda realizar el temiz neonatal de esta y de otras enfermedades genéticas, porque, bueno, pues son muchas, ¿no? Entonces, siempre una manera siempre las asociaciones civiles han batallado con la falta de recursos y siempre hemos tenido que usar la imaginación para esta procuración de fondos o de recursos para poder continuar año con año con las actividades de la asociación y así nació un buen día hace 15 años sentados en la mesa los que fundaron la asociación ya un poco cansados y agobiados del futuro de la asociación dijeron, bueno, ¿y ahora qué más podemos hacer como procuración de fondos? Y entonces, bueno, mi equipo asesor en ese entonces formado por mi esposa y uno de mis hijos me dijeron, pues tú estás corriendo todos los días y te vas a una carrera una vez al mes ¿por qué no organizas una carrera a favor de la fibrosis quística? Y dije, ah, mira, qué buena idea, vamos a ver cómo le vamos a hacer. y entonces ya sabes, este, uno no, no es Bill Gates pero con cinco amigos haces todo un equipo y entonces le pregunté a cinco amigos ¿a quién podemos involucrar en esto de la carrera? Pero ya con un proyecto, ya con un proyecto porque es diferente ¿quién me puede dar dinero para mi asociación? ¿a quién me puede ayudar a desarrollar mi proyecto de carrera? Entonces fuimos con una empresa muy grande en aquel momento le dijimos oye, mira, tú eres una empresa muy grande no tenemos mucha responsabilidad social tienes manera de hacer difusión no te gustaría hacer una carrera de tu empresa y le ponemos carrera de la fibrosis quística y el nombre de tu empresa y así nació la primera carrera hace 15 años y en esa carrera inscribimos cinco mil corredores esos cinco mil corredores todos los fondos de esa carrera todas las inscripciones las donó a la fibrosis quística hace 15 años fue un millón de pesos un millón 160 mil pesos vendimos todo ese dinero lo donó a la a la asociación de fibrosis y con eso la asociación tenía un proyecto en el hospital Federico Gómez de una una para poner un laboratorio de rehabilitación pulmonar y otra asociación que se llama no voy a decir los nombres porque soy no tengo la precisión exacta y no quiero inventar pero una asociación que te fondea cuando tú ya traes recursos de algún otro lugar y si tú pones un peso yo pongo otro peso con ese millón 160 mil pesos la otra asociación puso una cantidad igual y después eso llamó a otras que hacen un poco lo mismo y pudieron poner un laboratorio de rehabilitación pulmonar en el hospital Federico Gómez que los últimos 15 años ha atendido a todos los niños de fibrosis quística más de otras muchas enfermedades que han requerido rehabilitación pulmonar ¿no? entonces ese fue como nuestra primera carrera y eso bueno pues nos dio muchos ánimos desde entonces cada año hacemos esa carrera y hemos con los años invitado a otras asociaciones en las cuales hoy en día para un evento que estamos preparando para el mes de noviembre somos nueve asociaciones las cuales son muy trabajadoras les ha gustado nuestro modelo de negocios en los cuales las ponemos a trabajar difunden difunde cada quien el tema que tiene con su asociación lo que hacen la enfermedad que ayudan todo este tema y de hacer una carrera la primera fue de 5000 la última del año pasado que se llamó la 28A la carrera de la asociación médica del centro médico ABC inscribimos 15 mil personas y entonces nos cobijamos entre varias asociaciones buscamos una asociación que tenga más músculo más relaciones pero entre todas las asociaciones hacemos el proyecto conseguimos los patrocinadores conseguimos todos los elementos de la carrera y los boletos que vende cada asociación los utiliza para para fondearse sus para hacerse sus donativos y de esa manera hacemos un gran evento y cada asociación tiene un recurso adicional para sus funciones ese es el esquema desde hace 15 años los hemos ido mejorando los hemos ido creciendo y de repente me hablan este año los patrocinadores teníamos ya dos patrocinadores y me dicen oye entonces que teníamos guardado este dinero para ustedes pero pues ya no lo vamos a usar ¿verdad? ya no van a hacer nada este año y les digo ¿cómo no? claro que sí vamos a hacer tenemos un gran evento este año nos vamos a subir a lo nuevo nos vamos a subir es más de hecho este año les dije se los vamos a hacer nacional porque el hacerlo este evento en otro formato nos va a permitir no nada más invitar a la gente del Valle de México sino invitar a participantes de todo México de todo el país los vamos a subir y este mismo formato en vez de que podamos hacer una gran carrera al año vamos a poder hacer cuatro y además en vez de que el patrocinador o los patrocinadores solamente tengan un día de contacto con sus posibles voy a decir entre comillas clientes no sé cómo se diga bien la palabra pero sus participantes a los cuales les quieren hacer llegar sus mensajes comerciales o sus productos en vez de tenerlos el día del evento y ya van a van a estar en contacto con ellos durante toda la duración de este evento que para este formato de este año le pusimos una duración de 30 días y entonces ya podemos entrar de lleno en el tema que se llama el evento de este año de las nueve asociaciones a todas cobijadas o ayudadas muy al principio por la asociación médica del centro médico ABC entonces hicimos este formato donde desde tu casa puedes hacer el reto ABC ok entonces eso es una buena noticia para todos los los que nos escuchan o sea no necesariamente tienes que entrar estamos hablando de deporte en términos de correr 15 kilómetros o 20 no estamos hablando de que ahora tienes el chance de que el lugar de estar en tu casa preocupado conviviendo con tu familia todo este tiempo encerrados ahí casi que bueno yo veo los memes y me llegan todos los días de quién se está sacando los ojos contra quién este pero bueno temas de depresión temas de que estoy comiendo de más temas de falta de actividad temas un poco de de interacción con tus familia con tus hijos con tu esposa y yo siento este reto ABC como como algo que viene a ayudar o mucho o poco bueno las asociaciones ya los niños las ayuda muchísimo pero en tu entorno familiar porque además había momentos o hay momentos en los que no puedes salir al club o no puedes salir a la calle o no puedes estás como muy restringido en tus temas de movilidad pues es un es un momento que pudiera ser aprovechado para hacer algo desde donde estés desde tu casa desde tu parque desde tu cuadra y vas vas haciendo un deporte durante 30 días y al mismo tiempo durante estos 30 días te vamos mandando por tu red social por el Face o por por alguna otra red social que tengas por tu mail te mandamos las actividades del día y entonces diferentes patrocinadores que quieren que conozcan sus productos aquí en este tema voy a poner también a las asociaciones porque ellas también nos están patrocinando por ejemplo una actividad que estamos haciendo en este reto es que les vamos a mandar por su Face un aviso la noche anterior de mañana hay una actividad para preguntar acerca de la asociación de fibrosis quística entonces ese mero es y entonces te llega por tu Face que mañana las preguntas son de la fibrosis quística y te vamos a hacer cinco preguntas de la fibrosis quística vamos a poner una canción que no te la no te la vas a saber tú nunca pero tu hijo de 12 años o de 8 años o de 18 años si se la vas a ver vamos a poner una canción y vamos a poner el que el que tenga más likes o más más movimiento en su red social se va a ganar un premio de nuestros patrocinadores y los premios pues están buenos porque de repente involucramos a una empresa que se llama Cuadro que tiene Business Trek y entonces nos donó Business Trek y tenemos pantallas de tele y tenemos iPads y tenemos relojes y tenemos premios muy padres y entonces tú y tu hijo tú y tu hija la mamá y la hija o como toda la familia pueden pues uno hará los kilómetros el otro contestará las preguntas de la asociación el otro reconocerá este la canción el otro vamos a pedir sácate una foto con tu mascota o una la foto que tenga más likes al mejor disfraz en fin distintas actividades que vamos a tener todo noviembre y entonces a los que vayan teniendo más likes los vamos premiando y entonces por ejemplo en el caso de American Express tiene un producto financiero vamos a hacer también preguntas del producto financiero y al primero que me conteste las tres o las cinco preguntas de ese producto financiero estas son preguntas específicas para médicos entonces vamos a tener regalos de ese patrocinador o otro producto de HCBC también vamos a hacer preguntas de ese producto financiero y de las asociaciones desde luego vamos a hacer preguntas de las asociaciones y van a venir mezcladas con preguntas de interés general y fotos divertidas videos divertidas y en fin durante 30 días vamos a tener este ping pong entre los participantes y los organizadores del reto para que se pasen un mes divertido se distraigan un poco ganen un buen premio y sobre todo mejora su salud el deporte les baja los niveles de ansiedad del estrés del estrés les hace que produzcan endorfinas a lo mejor con su hijo o su hija tienen algún tema en común de platicar de las preguntas o de la música o de la mascota o del video que van a hacer y en fin pensaría un poco el ejemplo es no sé si tú alguna vez hiciste Ricardo cuando hicimos estos rallies con tus amigos que se subían a un coche y los mandaban de Perisura a Perinorte a no sé dónde y ibas contestando las preguntas y ibas ganando ibas encontrando las siguientes pistas esa es como un poco la idea y esta convivencia para que la gente conozca de una manera más activa lo que es una asociación para qué sirve y te llevará sorpresas porque hay una asociación por decirte una que se llama Comedor Santa María y te vas a enterar en cuántos estados de la república está pero que todos los días le sirve la comida principal a 10.500 niños que no tienen para comer y esa comida de ese día es el 60% de su nutrición diaria y que solamente dos semanas al año dejan de de trabajar que es una semana en Semana Santa y una semana de Navidad es cuando no sirven comida son comedores donde participan los padres apoyando apoyando ahí todo este tema de logística y es una labor titánica e imagínate que sus empresas ahora les dicen que no tienen para donarles este año o sea pues están en aprietos y cuando les dijimos que no íbamos a hacer la carrera que hacemos cada año la carrera que hacemos con ellos cada año ellos venden de los 15 mil boletos que vendimos el año pasado ellos vendieron 3 mil boletos ¿no? entonces pues darles la oportunidad otra vez de tener una recaudación y de poder sumar a su esfuerzo un granito de arena en este gran universo que es Comedor Santa María o asociaciones más pequeñas como la fibrosis quística o como Ler Contigo que son niños que están hospitalizados en los hospitales aquí de tercer nivel en México como el Federico Gómez entonces va el grupo de voluntarios y les pone actividades con los libros actividades lúdicas de distracción y tú vieras bueno pues son niños hospitalizados pero cuando ves ya el fondo y le lees un poquito a la asociación te das cuenta que hay niños que tienen un día o una semana o un mes o seis meses y no salen del hospital y ya los papás pues también se tienen que ir a trabajar tienen que hacer cosas el niño está súper aburridísimo y que te llegue alguien y te empieza a leer un cuento y te diga a ver qué quieres leer y te estimule este tema de la imaginación y todo esto bueno realmente es bien importante ¿no? y ahí vienen los números de la cantidad de niños que han ayudado y en fin cada asociación tiene como un tema muy particular pero todas en su conjunto ayudan muchísimo y es muy satisfactorio ver que puedes hacer algo para que puedan seguir adelante y no les pase lo que les está pasando a muchas empresas que pues se quedan sin recursos y no saben qué hacer y imagínate ahora la cierro ¿no? entonces pues esto del reto ABC aparte de que ayuda mucho estas asociaciones y fundaciones pues a uno mismo sentirse útil en su comunidad hacer algo de ejercicio bajarle a la adicción de la comida empezar con esto de las endorfinas es muy chistoso a mí me pasa tocando un poquito el tema de las endorfinas seguramente muchos de los que están contigo lo experimentan pero yo entreno todos los días y cuando antes de correr bueno me cuesta un trabajo terrible digo que va a ser la última vez que me levanto a correr termina mi entrenamiento y me siento el corredor más veloz del mundo y el de con más energía durante mi corrida organizo muchas cosas en mi mente doy prioridades y voy ahí como pues una meditación profunda con mi corrida y al término de ese ejercicio yo corro mucho y le doy a la bici también entonces me siento el mejor del mundo doy totalmente un efecto de las endorfinas y prefiero eso a comer chocolate ¿verdad? ocho kilos de chocolate entonces pues yo creo que costo-beneficio jala muy bien para tus asociados esto del deporte desde baja intensidad hasta el competitivo ¿no? a mí me parece muy interesante y además porque somos amigos pero esto me parece un modelo totalmente innovador de cómo puedes y escúchenlo desde esa perspectiva también los que nos están escuchando realmente el haber podido pivotear o ser innovador en términos de una gran misión y un gran compromiso de no cancelar una carrera que será el modelo tradicional a generar un modelo más dinámico no solamente de un día tal vez sino de algo de interacción de 30 días que es lo que yo entiendo les estamos compartiendo el póster de este reto ABC que tiene una causa por supuesto y nos estamos sumando a ella para apoyar a Héctor y a todas las fundaciones y comité organizador que lo está haciendo porque lo consideramos muy positivo sobre todo en estas épocas en donde pareciera que las cosas no se hacen o que nos están diciendo todos que no se puede cuando en realidad hay muchas buenas ideas que se pueden ejecutar desde diferentes perspectivas y una manera de entender también los modelos de negocio es vivirlos es decir no solamente escuche el webinar y diga mira que buena idea se le ocurrió a Héctor o a todo el conjunto de médicos y fundaciones viva el reto y aprenda entonces un modelo nuevo de hacer las cosas en este caso sería un modelo de procuración de fondos pero es un modelo deportivo es un modelo también que mejora las interacciones de todo lo que nos ha dicho Héctor el poder mejorar tu manera de platicar con tu familia con tus colaboradores si es que están en el mismo reto todos aunque estés en una pantalla como esta es decir mucho de este reto a veces es que lo tienes que hacer pues en tu entorno es decir no necesariamente vas a poder hacerlo como si era una carrera como solía ser en los últimos 15 años es lo que yo entiendo entonces ¿cómo funciona esto? quien aquí esté estresado y tenga una necesidad de endorfinas para mejorar sus interacciones sociales y ser un líder mucho más efectivo en su organización además de sentirse satisfecho de estar apoyando una causa que en volumen pues tiene un impacto muy grande para los beneficiarios de esto empezando porque tu salud es importante pero los que se van a beneficiar con todo este modelo que ustedes han desarrollado ¿cuál es? ¿qué tienen que hacer? ¿qué tienen que hacer los que nos están escuchando para poder registrarse entender vivir esta experiencia aprender el modelo innovador a través del ejercicio durante 30 bueno del ejercicio del ejercicio de los siguientes 30 días que esto tengo entendido empieza el primero o sea empieza el domingo nos platicas un poquito cómo qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer hago claro que sí bueno de lo fácil a lo difícil ahí les va lo primero es www.retoabc.com te metes ahí te inscribes ahí ahí vienen las asociaciones tú pones a cuál apoyas y a la que tú le pongas la palomita de la que apoyas la inscripción es para ellas y después viene el reto que quieres hacer si es caminar correr o andar en bici y también hay una sección que se llama el reto kits y después hay las distancias porque las distancias son para principiantes intermedios y avanzados y tú pones la distancia que quieres hacer en esos 30 días por ejemplo en bici hay 160 kilómetros o 600 kilómetros o mil kilómetros que subirán muchos pero ya cuando los divides y haz de cuenta yo en un buen día a la semana un domingo puedo hacer no sé 150 kilómetros de bici entonces entre semana algo así como 40 o 50 kilómetros eso es como avanzado ¿no? seguramente por la décima parte de eso hiciste tu reto de bici light que son 160 kilómetros que son como si lo divides en 10 sesiones son 16 kilómetros y en tiempo es como como una hora por decirlo como una hora de bici 16 kilómetros son 10 horas al mes y la caminata bueno pues también tenemos muchos voluntarios de las asociaciones que nos compran desde hace muchos años su donativo su boleto y caminan ellos uno o dos kilómetros al día dos o tres veces a la semana y ahora quieren estirarse un poco más y hacer alguna distancia un poco mayor en fin esa es la mecánica del reto entonces te metes a la página retoabc.com te inscribes pones el reto que quieres hacer y después hay gente que ya tiene su aplicación porque ahora ya hay muchas aplicaciones deportivas yo uso una que se llama Strava que la puedes descargar en tu celular no cuesta y caminando en tu celular con tu celular pero caminando con tu celular te mide la distancia que caminaste y el tiempo que ocupaste y hay un link ahí en la página ya que te inscribiste que dice comparte tus datos y entonces pones el link que te dio Strava o Nike o Adidas o hay muchas apps de deportes que se pueden descargar a tu celular y desde tu celular te miden la distancia y también hay la distancia manual hay gente que ya sabe que camina en su parque tres kilómetros en una vuelta entonces llega a la página del reto ABC y pone tres kilómetros y nos manda el link nosotros te vamos te llevamos la contabilidad de la distancia que hiciste y al final del mes te dijiste de los tres niveles de reto tú hiciste el reto intermedio y entonces te mando le pongo mando grabar la medalla con tu nombre y si fue ciclismo le pongo ciclismo y le pongo el reto que cumpliste entonces es una medalla personalizada te damos una camiseta por parte del patrocinador y entonces te la hago llegar a tu casa te llegará uno o dos meses después de que terminaste el reto pero aquí números interesantes por ejemplo yo estoy viviendo ahorita en Nebraska de aquí me salió la idea del reto en Estados Unidos en Canadá en China hacen muchos temas de reto yo me metí en el mes de julio a un reto que se llama el reto Trek Challenge Trek se llama es en todos los julios y es apenas este julio fue su tercer año del Trek Challenge y adivina cuánta gente inscribieron entre Estados Unidos Canadá y China ¿podrías decir algún número? 20 mil inscribieron 215 mil personas 215 mil y entonces pues mucha gente en su en su parque en su edificio en su en su caminadora lo hace y se inscribe pues así inscribieron en su tercer año 215 mil personas y bueno muchas aplicaciones tienen sus retos Strava tiene unos retos interesantes pero en este formato de que durante 30 días voy a interactuar contigo y los patrocinadores van a interactuar contigo y las asociaciones van a interactuar contigo y te vamos a dar premios por resolver dinámicas y por resolver preguntas y por compartir tus ratos tus fotos y tus respuestas en la red social y todo esto esto no existe ninguno de los retos que he buscado hasta ahorita es esta interactuar con tu con tu patrocinador digamos y con tu el organizador de la carrera no no existe existe el de que lo participas y al final te rifo una bici o sorteo algún premio se acabó pero este modelo de interactuar lo agarramos un poco de los de los tours de quizás en en bici como el Tour de France que durante tres semanas en estas rodadas van saliendo secciones de distancia donde te dan premios especiales o puntos especiales y entonces te anuncian cuál es la la parte del de la ruta que está con un premio extra y de ahí nos salió la la inspiración a bueno a mí no uno de los ciclistas que nos sugirió la idea y ya la fuimos modificando modificando hasta que quedó como las estoy explicando hoy de que les hacemos preguntas y al que las conteste más rápido y al que los suba y al que tenga más likes y al que haga el mejor video los patrocinadores pues les van a ir dando obsequios y se me hizo una dinámica muy padre vamos a ver y ahí les platicaré a finales del perdón a principios de diciembre cómo nos fue sin embargo lo que sí sé es que en este primer reto nos podría ir mal regular claro bien yo calculo que muy bien porque es algo muy interesante pero para el sexto reto vamos a estar súper penetrados en todo México muchos participantes en todo el país y de ser una carrera que era netamente localita aquí de la Ciudad de México vamos a nuestro objetivo es cuando menos inscribir 50 mil personas en todo México en un par de años para animarlos en este tema de los retos y el mismo formato nos permite hacer distintos retos o el mismo reto o añadir al siguiente reto por ejemplo nado o añadir ya nos pidieron que añadieramos patinaje mucha gente que patina en las calles y quiere medir su distancia y hay un reto muy interesante de sube el Everest vamos a hacer vamos a hacer un sube el Everest y en fin ahora sí que el límite es la imaginación y son cosas que no hubiéramos pensado nunca si siguiéramos en nuestro formato de haz tu carrera tradicional a lo que voy es que cada nuevo desafío te trae en nuestro caso nos trajo como buscar otras alternativas y lo que yo estoy viendo es que de ser un reto meramente local lo puedo hacer nacional y una de las asociaciones que se llama Kadima que es una asociación de la comunidad judía que tiene mucha trabaja en estos temas de incapacidades intelectuales y físicas en niños jóvenes y adultos tiene una fuerte presencia aquí en México pero también tiene una fuerte presencia en Israel y también tiene una fuerte presencia en Nueva York y también tiene muy fuerte presencia en algunos estados del sur de Estados Unidos entonces ya tenemos la propuesta para que el siguiente reto lo hagamos cuando menos este en alguno de estos estados de Estados Unidos o en Israel y así se van sumando las cosas se van dando de manera muy interesante y el internet pues no tiene límites a ver hasta donde nos lleva y a donde nos lleva vamos a explorar y ya estamos como en algo que nunca hubiéramos visualizado si no hubiéramos tenido este tema sanitario interesante eso es súper innovador y esto está bueno me imagino que qué pasa si alguien de Sudamérica o de los que nos escuchan Centroamérica estuviera interesado habría algún límite una restricción este reto este reto ahorita por temas obviamente de logística y de entregar tu paquete de post participación lo tenemos limitado a México cada país que podamos abrir necesitamos como un local porque ahí desde ahí tenemos que partir para hacerle su paquete de participación y todo esto tomando en cuenta que aquí en México cada participante va a recibir en su casa su paquete de participantes ¿no? de participación su kit digamos su kit post reto entonces ahorita lo tenemos mira Alberto Chávez dice que ya compró su boleto Jonathan también oye lo que pasa es que es impresionante tú dices perdón Alberto que me meta ahorita en este tema y corte lo que estaba diciendo pero a mí se me hace padrísimo que de repente contestes algo y lo hagas por Face y de repente si fuiste que más tuvo hoy te llega una Mont Blanc te regalo o un iPad o una pantalla de tele de 55 pulgadas o una bici trek entre el grupo de ciclistas bueno o sea no es así de todos los días que te dan esos premios en el evento que quieras tenemos ahí un videito si se meten a la página de los premios y de todo y este y realmente están padres pero bueno retomando otra vez la conversación ahorita la limitante sería la logística el mensaje de Alberto es que todos estos premios pues no los podemos mandar a otros países porque no tenemos la manera de hacerlo o sería demasiado caro ¿verdad? si vienen a México a recogerlo encantados pero bueno cada país donde abramos tenemos que tener ya algo como muy establecido que no está fácil no está perdón no está difícil es nada más hacerlo pero a mí el número que más me animó es este de que el reto Trek de Bici ahí si se meten por internet se llama Challenge de Trek tuvo 215 mil o 216 mil inscritos ¿no? y no daba nada lo único que daba o sea no costaba nada tampoco aclaro es sin costo pero te daban un ellos promueven su marca de Bici Trek y entonces tienes tú que ir a recoger tu paquete de post reto a las tiendas Trek y ahí bueno siempre te enganchas con algo ¿no? es la manera en que ellos lo usan que es una manera yo llevé a mi esposa a la tienda Trek y claro lo primero cuando entró cuando entró a recoger su pin porque le daban un pin que decía 100 millas que fue el reto que ella hizo en julio en agosto hizo el de hizo uno que era 400 millas se picó y siguió adelante pero bueno en el de las 100 millas de julio le dieron un pin de Trek que podías poner en tu bici y lo interesante del dato es que estaban los pins y una taza una taza que por ahí ahorita les enseñó una taza de cerámica con el equipo Trek que hizo el Tour de France este estaba una uno de estos racks de ropa deportiva de última generación con la ultracamiseta para el frío de que puedes andar en bici a menos 8 grados y vas a sentir calor este voy a poner aquí esta ir a recoger esta tacita la ves Ricardo esta tacita muy simpática me costó 130 dólares de su super chamarra marca Trek que se compró porque dijo que iba a ser su siguiente reto pero como iba a ser frío entonces se entiende que hicieron un reto gratis pero vas a recogerlo a la tienda pero aquí muchas de las los retos de las carreras y estas que tenemos que vamos a acudimos a tiendas deportivas a recoger nuestro paquete pues tienen esa finalidad usando un poco la imaginación yo le platiqué mi reto a HCBC o a American Express ¿cuánto tiempo crees que se tardaron en decirme que sí se entraban como nuestros patrocinadores? ¿cuántos segundos crees que se tardaron en decirme le entro? ¿no? un minuto como un minuto porque porque no existe nada no existe ningún producto que durante 30 días te permita interactuar con tu participante las carreras del formato tradicional de nosotros es muchísimo más caro el patrocinio de estas empresas 5 o 10 veces más caro y te permiten un día de interactuación más que tu marca esté presente el día del evento y en la camiseta y todo esto y aquí son 30 días de interactuar con si alguien le interesa a tu producto va a tener 30 días de chance para mostrar interés o la empresa que nos donó las bicis estas trek que se llama cuadro pues tiene su link también y vamos a hacer preguntas de cuadro de quién es cuadro dónde está cuadro qué actividades tiene cuadro nos va a regalar unas clínicas para ir a entrenar a su a su gimnasio estos donde está cuadro y entonces pero se vuelve algo padre para el patrocinador porque pues todo todo este tema es yo lo veo como no es lo mismo una mañana de 7 a 11 de la mañana que 30 días de de meterle el reto interactúa y el seguimiento hacia quienes están haciendo algo más light y que tú y que tú lo vas a promover que alguien que empiece a hacer cosas nuestro mercado desde luego siempre a mí en mi carrera de la carrera del centro médico ABC y amigos 60% son los que nunca han corrido ni caminado nada pero va la asociación la que les dan su boleto y los convence y les dice las maravillas de la asociación y lo que hace la asociación es la promoción de la asociación ligado a un evento de salud a un evento familiar porque va la mamá va el hijo llevas al perro llevas la carriola llevas bueno ya no existe eso pero ahora existe esto ahora existe esto y entonces bueno pues bienvenidos pues muy interesante la verdad no sé ustedes qué opinen digo esperen esperen este reto para los siguientes países en los siguientes años ahora si usted quiere empezar a hacer ejercicio desestresarse y tener todos los beneficios hacen un donativo aunque sea en este primer año para México pues aunque nos escuchas desde otros lados del continente pues inscríbete y haz ejercicio no pasa nada si se sacan la bici o la tele te la pueden donar a ti Ricardo para tu oficina ¿verdad? por ejemplo sí también no 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 pero pues ya eso ya veríamos a su primo a su primo mexicano al primo mexicano tenemos un primo o un tío ¿no? tu mejor amigo exacto no pero pues al final es tener esa presión también de alguien tiene un motivador que te esté te esté diciendo y mañana ya estoy pasado mañana y eso le ayuda a muchísimas personas entonces pues en este primer año pues es para los beneficiarios que son varias fundaciones pues son de México pero el modelo de negocio que se le ocurrió Héctor que a mí es lo que me parece interesantísimo que con esta sencillez nos lo platique pues es un modelo que ojalá que en los siguientes tres años pueda tener ya un alcance distinto como lo tiene visionado no sé si algunos de ustedes tengan alguna pregunta que le quieran hacer a Héctor el micro escríbanlo por favor en el chat nos va a dar muchísimo gusto espero que a Héctor también le dé gusto poder contestar cualquier pregunta que ustedes tengan aquí directamente en el chat el reto ABC es www.retoabc.com y ahí pues en base a las instrucciones que nos dio Héctor lo pueden hacer y también la página de internet es igual www.retoabc.com y ahí van a encontrar también toda la información me parece una iniciativa muy importante desde todas las perspectivas no solamente la parte del desestrés y todo con lo que arrancamos el programa sino que es también el poder pivotear en esta época de bajo de bajo contacto en estas economías que ahora se llaman de bajo contacto con modelos innovadores todo el mundo dice que en estas épocas es cuando hay que buscar las nuevas oportunidades y Héctor y el equipo que representa y que apoyan desde hace más de 15 años a las niñas pues están pivoteando también con nuevos modelos que les permitan ser mucho más efectivos en la procuración de fondos no sé si tuvieran alguna pregunta de veras escríbanlo aquí en el chat aquí está Héctor para contestar las preguntas otra cosa que se me olvidó mencionar de repente me han preguntado tengo un amigo creo que era de Costa Rica por allá abajo me dijo oye si puedes puedes ayudarnos a organizar este evento bueno te lo podemos organizar desde México porque realmente te digo el internet no tiene límites sin mayor problema es un modelo totalmente exportable exportable sí y con la mejor voluntad de todas que yo creo que eso es lo que vale con una misión y una encomienda pues bueno pues no hay ninguna más no hay preguntas creo que todo les quedó o hablé muy mal o hablé muy bien no sé cuál de las dos pero bueno no 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 ustedes ya saben que pueden comunicarse con nosotros si tienen alguna duda o lo que sea a comunidad arroba amte perdón comunidad arroba queisen.com comunidad arroba queisen.com y nosotros los direccionamos directo a los links del reto ABC para que les conteste directamente pues los que están encargados de todo este modelo innovador de procuración de fondo y que tiene un beneficio para ti en términos de que tengas una mejor salud y por supuesto en términos de la encomienda de apoyar a diferentes fundaciones como lo han hecho desde hace más de 15 años a mí me parece extraordinario este modelo no no es teoría es exactamente lo contrario es más práctica y les deseamos muchísimo éxito Héctor en esto estamos en la manera posible circulando en nuestras redes también para que bueno pues más y más personas como los que ya se inscribieron en estos instantes se sigan inscribiendo a tu a tu a tu misión a tu encomienda claro que sí bien pues entonces muchas gracias Ricardo pues yo darte las gracias Héctor sé que estás lejos mucha suerte también en todo lo que traes por allá y que pronto pues puedas ir al calorcito porque en Nebraska sí está haciendo un poquito de frío sí ya empezaron las nevadas y entre las nevadas y las elecciones ya nos vamos a ir pronto muy bien pues muchas gracias Héctor nuevamente y a quienes están siempre pendientes de nuestros webinars pues estén estaremos comunicándonos con ustedes desde siempre que les vaya muy bien cuídense mucho muchas gracias a todos Héctor gracias suerte hasta luego bye gracias 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 gracias